Como parte de los resultados de la última gira de promoción del Estado del pasado mes de enero por Chile y Uruguay, alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes realizarán intercambios y estadías académicas en el área de agricultura sustentable, vitivinicultura en ambos países. Así lo anunció el gobernador del Estado Martín Orozco Sandoval al destacar que esto ha sido posible gracias al trabajo que se ha efectuado en materia educativa en los últimos cinco años, en los que se ha cambiado la percepción de las universidades en el Estado, creando vínculos con instituciones extranjeras e impulsando los programas de bilingüismo y formación dual. Desde el 2017 cambió la visión de las universidades, totalmente. Basada, ahorita hablan mucho en el tema de vitivinicultura, yo lo entiendo, es una universidad que tiene este carisma y que hay un gran empuje en este tema, como ya lo dijo Sergio y como lo dijo también Marisa, pero en todos los aspectos. Por ejemplo, mañana inauguramos un centro de tecnología agroespacial en la UTA, si es en la UTA, ¿verdad? En el ITA y en la UTA se estaba también a punto de arrancar otro centro con Autoliv, tema automotriz, y este de mañana es en el ITA. Entonces ha cambiado completamente el tema de la educación superior. Orozco Sandoval agregó que como parte de estos esfuerzos, las y los estudiantes del programa de vitivinicultura de la UTA, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, cursarán el diplomado de sommelier, el cual les permitirá no solo conocer sobre el proceso y elaboración de vinos, sino también los temas referentes a una degustación correcta, lo que ayudará a posicionar a Aguascalientes como un referente enológico. El tema de los idiomas, ahí les encargo aún cuando no nacen como universidades bis, como está la UTR o la metropolitana, es importante impulsar el tema de los idiomas porque eso nos abre realmente mercados importantes y que al final, bueno, las empresas y aunque estés donde estés en cualquier país, bueno, creo que el idioma de inglés y al final otros idiomas más que se requieren. Entonces seguimos impulsando también el tema de idiomas, el tema de dual, el tema de estudios duales donde estés un rato y aquí pues es el ejemplo, ¿no? El tema dual en la parte de vitivinicultura pues se da al momento y el tema de movilidad estudiantil con este ejemplo de los chicos que se van a Chile y a Uruguay. Entonces la parte de la vinculación con las empresas, siempre la junta de gobierno de todas las universidades son empresarios porque necesitamos de estar preparando realmente el perfil de los jóvenes que requieren el sector productivo, las empresas. Con imágenes de Óscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.